Señor, todo es posible, ha dicho el Señor, de las aflicciones Él me libra ya, de las aflicciones Él me libra ya, de mis heridas y mi enfermedad, de mis heridas y mi enfermedad, somos hijos de Dios y en los Diosos está, somos hijos de Dios y en los Diosos está, desde que Yeshua en mi vida está. Comandante Pelayo, comandante Pelayo, rápido, al centro del mundo, acabamos de recibir órdenes del Mariscal de Campo, de que estamos buscando más soldados, que le dan a usted el privilegio de invitar a cualquier joven en este lugar, para que vengan y personen aquí delante con sus soldados para comenzar la guerra. Hay algún soldado más aquí en este lugar, que quiera venir aquí, aleluya. Vamos a empezar, hermano, venga usted para acá. Dejen aquí, queremos ver soldados en este lugar, y soldadas, no solamente ustedes ahí, vengan acá y empiecen a andar en el paso, cojan el paso. Comandante Pelayo, estos hombres son suyos, háganme de estos hombres soldados de verdad. Comandante Pelayo, estos hombres son suyos, bienvenidos al ejército de Dios. ¿Alguien más quiere ser soldados? ¡Prepáralos! Tengo fe y lo puedo lograr, tengo fe y lo puedo lograr, tengo fe y lo puedo lograr, todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor, que las aflicciones se me libran ya, de las aflicciones se me libran ya, de mis heridas y mi enfermedad, de mis heridas y mi enfermedad. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, que los dios potestan. Desde que Yeshua en mi vida está, desde que Yeshua en mi vida está, al enemigo Dios aplasta ya, al enemigo Dios aplasta ya. Tengo fe y lo puedo lograr, tengo fe y lo puedo lograr. ¡Sí, Dios aplasta! ¡Suscríbete!